Bienvenidos al Jardín del Gol y se ha jugado la fecha número 3 del cuadrangular B del torneo de apertura de la Liga Betley Mayor 2024 y ha sido una jornada realmente increíble. Uno de estos dos partidos de este cuadrangular de esta fecha 3 ha tenido un resultado realmente emotivo, realmente épico y el otro partido bueno, la verdad que me parece que decepcionó a muchos porque supuestamente se enfrentaban los dos punteros se esperaba mucho de ese partido pero bueno, la verdad que ha decepcionado para los que esperábamos un gran partido así que vamos a comentar lo que ha sido esta jornada número 3 de este cuadrangular B que ha tenido un partido increíble pero eso lo vamos a ver al final, vamos a empezar digamos en orden contrario, no vamos a empezar con el segundo partido de la jornada que fue 11 Caldas vs Independiente Santa Fe, fue empate 0 a 0, este resultado le cae mucho mejor al equipo cardenal este partido enfrentaba a dos goleadores, a dos jugadores históricos, hablamos de Hugo Roda llega y por el otro lado, por el lado de 11 Caldas teníamos a Dairo Moreno y bueno, fue un partido que quedó empatado 0 a 0, con pocas emociones, con pocas situaciones de gol claras, claras, por ahí hubo un gol anulado al 11 Caldas al cierre del partido, por posición adelantada se terminó invalidando el gol y finalmente quedaron empatados sin goles 0 a 0, este resultado beneficia me parece o le cae mejor, la sienta mejor al equipo cardenal que por ahora es el líder de este grupo y obviamente en 11 Caldas queda el sinsabor no haber podido aprovechar la localía para ser puntero por lo menos al cierre de esta jornada en este grupo B y ahora vamos a pasar al super partido de este grupo de este día sábado que lo protagonizaron la equidad contra Tolima con victoria del equipo pijado por tres goles a dos y fue un partidazo realmente, fue un partidazo por cómo terminó, por cómo el Tolima remontó el encuentro perdiendo 2 a 0, porque el partido si bien es cierto, termina con victoria del cuadro pijado pero no fue nada fácil, tuvo que remontar de atrás, tuvo que venir de atrás el equipo visitante se ponía arriba, el cuadro local con gol de Rojas jugada por izquierda el pase hacia la media luna del área grande, saca el remate Rojas potente al primer palo al palo del arquero por la potencia termina colándose y marcando el primer gol del partido y casi al cierre del primer tiempo como para decir que es un golpe anímico Viveros también con una jugada que empieza por izquierda y acaba por derecha saca un potente remate y vence la resistencia del portero visitante y ponía el 2 a 0, así se van al descanso, al cierre del primer tiempo pero claro, existe ese famoso dicho, que el peor resultado, el resultado más peligroso el resultado más mentiroso es el 2 a 0 y en este partido parece que fue así porque Tolima en el segundo tiempo salió con otra cara, con otra actitud a buscar el partido porque ese resultado lo dejaba muy atrás lo dejaba prácticamente condenado a sumar la siguiente jornada porque si no se iba a quedar eliminado y bueno, sacaría el carácter, haría cambios el entrenador del equipo visitante y conseguiría su premio al minuto 59 vía penal de Guzmán mano dentro del área y Guzmán define perfecto al arco del portero local para poner el 2 a 1, volvía a la vida el Tolima pero que ya empezaba a ser emérito porque de ahí en adelante el Tolima empezó a empujar, empezó a meter, empezó a generar situaciones de gol empezó a llegar y la equidad la verdad que una actitud un poco inentendible ganando el partido 2 a 0, pudiendo manejarlo de otra manera dejó al Tolima crecer, dejó al Tolima venirse la equidad aguantaba, pero de tanto ir, de tanto insistir Tolima encontraría su recompensa al minuto 88 jugada por el sector izquierdo, remate al arco, tapa el portero la jugada continúa, viene el centro por parte de Cortés y Brian Hill de cabeza vence la resistencia del portero, vence el arco de la equidad y ponía el 2 a 2, Tolima sabía que lo podía ganar sabía que lo podía dar vuelta porque los jugadores inmediatamente que la pelota ingresa al arco, van por ella porque querían jugar porque sabían que podían darlo vuelta, porque sabían que tenían el partido al alcance y bueno, se iba con el 2 a 2, el árbitro dio 6 minutos de adición y en el minuto 95 con 55 viene la jugada del gol otro centro por el sector izquierdo, otro centro desde el lado izquierdo y el cabezazo de Torres, centro de Pérez, cabezazo de Torres vence al portero local y era el 3 a 2, minuto 95 con 55 segundos para dejar sin reacción, para dejar sin posibilidad de poder sobreponerse al cuadro local llegaba la victoria, llegaba el gol del triunfo para el equipo pijao en un partido realmente increíble porque lo ganaba a la equidad si bien es cierto, con 100% de efectividad en el primer tiempo pero en el segundo tiempo Tolima mereció, Tolima mereció el resultado porque hizo mucho, vino desde atrás, remo desde muy atrás el cuadro pijao para remontar el partido y sumar 3 puntos importantísimos en la tabla de posiciones porque, a ver, si Tolima perdía se hubiera quedado en 1 y prácticamente lo hubiera visto complicado de aquí al cierre del cuadrangular B y ahora miren cómo queda la tabla, todo más apretado parece que la cosa va a ser de a 3 por ahora el Santa Fe es líder con 7 puntos, con ese empate como les mencioné ante 11 Caldas le caía mejor, le asienta mejor 11 Caldas es segundo con 5 puntos, lamentándose seguramente es no haber podido aprovechar la localía para sacar ventaja tercero Tolima con 4 puntos que revive, que vuelve nuevamente a la pelea que se mete a la lucha por clasificar a la final y la equidad es el último sin unidades, para mí prácticamente la equidad está quedando fuera de la lucha por pasar a la final son 9 puntos que quedan en disputa y está con 7 de diferencia me parece que está bastante, bastante complicada para la equidad yo diría que ya está eliminado ahora la próxima jornada se van a invertir las localías ahora Santa Fe recibirá a 11 Caldas en el Campín de Bogotá y Tolima será local ante la equidad Tolima con la gran oportunidad ante el colero del grupo que no ha podido ganar todavía un solo partido en este cuadrangular puede sumar 3 puntos que ahora sí lo metan de lleno a la lucha ya digamos con un poco más de paridad y bueno, veremos qué es lo que depara al final todavía de este cuadrangular B y bueno, finalmente vamos a revisar la acción del otro cuadrangular del cuadrangular A en donde bueno, también las cosas están muy apretadas con un junior que es líder con 4 puntos que todavía no es que hayan sacado gran ventaja obviamente van solo 2 jornadas apenas tiene un punto de ventaja sobre millonarios y Pereira ambos tienen 3 puntos así que esta fecha también puede ser un indicador ya para ver qué es lo que va a pasar en las próximas jornadas junior será local ante Deportivo Pereira un partido parejo, un partido interesante un junior que viene de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores está motivado el equipo de Tiburón y el otro partido lo disputarán millonarios ante Atlético Bucaramanga Bucaramanga obligado, necesitado de sumar porque está último en el grupo y bueno, si es que este partido pierde o no suma de 3 para mí también la va a tener muy complicada que al cierre millonarios viene golpeado por la eliminación de la Copa Libertadores y bueno, ahora tiene que concentrarse en el torneo local y tiene la oportunidad de reivindicarse con su hinchada otra vez el local ante el Atlético Bucaramanga que fue el líder general de la fase regular que tiene el punto invisible en este grupo pero que lamentablemente hasta ahora para sus intereses no ha podido sumarle a 3 así que esta es la programación de esta fecha 3 del cuadrangular A así que bueno, hemos revisado lo que ha sido este día sábado la jornada sabatina del cuadrangular B del torneo de apertura de la Liga Betle di Mayor 2024 que tuvo ese partidazo entre Tolima y la equidad la verdad que memorable el cierre del equipo pijao que se mete ahora sí a la lucha que revive, que vuelve a la vida en este cuadrangular B así que estaremos pendientes al desarrollo de la jornada número 3 en el cuadrangular A y le estaremos comentando al final con la tabla de posiciones aquí en el Jardín del Gol Jardín del Gol